El alcalde que nos pidió seguridad inmediatamente se lo dimos. A los alcaldes les hice una convocatoria a participar, a decir lo que luego manifiestan y que luego no encontramos en datos firmes y tangibles para nosotros respecto a lo que ellos manifiestan. Hacemos un llamado a que participen junto con nosotros. Si alguno se siente amenazado, como se habla de muchos, que si alguno se siente incluso en este proceso que se habla también de extorsión hacia las alcaldías, venga a la Secretaría de Gobernación. Gracias por ver el video.